Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, si te estás iniciando al mundo de la fotografía o del vídeo, quizá te estés preguntando qué es una lente de focal fija. Entonces, en este vídeo te lo voy a explicar, ¿vale? Mirad, hay dos tipos de objetivos o de lentes. Los hay de distancia focal fija o simplemente focal fija, o los hay de tipo zoom, ¿vale? De tipo zoom te permite acercarte y alejarte de lo que estás enfocando sin necesidad tú de moverte físicamente, ¿vale? Por eso tiene una rosca y tú puedes hacer zoom. Esto para fotografía está bastante bien, ¿vale? Pero no tanto para vídeo, porque existen dos tipos de lentes de zoom. Hay zoom en el cual mantiene la apertura o la exposición al final constante y muchas otras que no, es decir, que se va cambiando la exposición y se va oscureciendo o haciendo más luz según tú vas girando. De tal forma que si tomas varios clips y luego quieres hacer un vídeo juntándolos, resulta que cada uno tiene diferente exposición, es decir, cantidad de luz. Unos se ven con más luz, unos más luminosos y otros con menos luz. También pasa que si tú en la misma toma, en el mismo clip, has estado moviendo el zoom para acercarte a un objeto, pero ya cuando estabas grabando, de igual forma, si no es de apertura fija, ¿vale? Al final lo que sucede es que se va oscureciendo la imagen, ¿vale? Por lo tanto, es mucho más práctico normalmente las lentes de focal fija, ¿vale? Las lentes de focal fija tienen menos aspectos ópticos que se comprometen, ¿vale? Porque al final tener un zoom a los técnicos de óptica que tienen que estar desarrollando esas lentes, tienen que estar analizando el comportamiento de la lente cada vez que la giran un poquito en cada uno de sus stops, ¿vale? Es de apertura. Entonces, para ellos es mucho más sencillo y se obtiene una lente mucho más constante en su comportamiento si es de focal fija. Es decir, que cuando la utilizas, pues tiene una apertura, te muestra, vamos, tiene una distancia focal, te muestra un tamaño y si tú quieres acercarte o alejarte de lo que estás enfocando, pues te tienes que mover tú. Es decir, o te acercas al objeto o te alejas del objeto para conseguir el encuadre que desees, ¿vale? Entonces, te voy a mostrar algún ejemplo. Por ejemplo, aquí estaríamos en la página web de lentes de Panasonic, ¿vale? Vemos que te deja elegir entre lentes, en este caso, gran angular de zoom o lentes de focal fija, ¿vale? Entonces, las lentes de distancia focal fija, ¿vale? Pues aquí tienes algunos ejemplos, ¿vale? Un 85 milímetros es un ejemplo. Una lente de 12 milímetros es otro ejemplo. Por ejemplo, una de 15 milímetros es un ejemplo. Es decir, son lentes que solo tienen una distancia focal, ¿vale? En cambio, las lentes que te permiten hacer zoom, ¿vale? Esas son las que vienen de este modo, ¿lo ves? 12 a 32 milímetros es una lente que puedes tú mover la apertura, perdón, la distancia focal al final y, pues, acercarte o alejarte del objeto sin necesidad tú de moverte físicamente, ¿vale? Entonces, este tipo de lentes son las lentes zoom. Normalmente, cuando compras una cámara, en el caso de que te vengan lo que se llaman las kit lens, es decir, las lentes o el objetivo de kit, ¿vale? El que no te regalan, sino que te incluyen en el paquete para que no tengas una cámara solo del cuerpo, porque con un cuerpo solo no es útil la cámara, al final necesitas objetivos, pues, cuando es una cámara de objetivos intercambiables y te viene el objetivo de kit, es decir, el que te viene en el paquete, la mayoría de las veces es un objetivo zoom, ¿vale? Y son, bueno, es suficiente para iniciarte y utilizar esa cámara, pero no suelen ser, no suelen tener el mejor comportamiento óptico. Como os digo, los aspectos ópticos que se comprometen en el desarrollo de una lente zoom son muchísimo más complejos de lo que es en una focal fija, ¿vale? Por lo tanto, normalmente lo que suele suceder es cuando la gente, pues, ya ha comprado su cámara, le venía con el zoom de kit, ¿no? Las kit lens, normalmente la gente empieza a comprarse ya los objetivos de focal fija, ¿vale? Que son esos que les van a permitir, pues, tener mayor luminosidad y al final, pues, lograr un mayor desenfoque del fondo, ¿vale? Lo que se llama el, bueno, algunos llaman el bokeh o simplemente shallow depth of field, ¿vale? Que al final es, pues, el, bueno, pues, el fondo borroso ese que muchas veces buscamos, que al final es que el objeto, que se produzca una separación entre el objeto que estás enfocando y el fondo que hay detrás, ¿vale? Entonces, bueno, pues, este es un poco la introducción que quería hacer con vosotros de lo que son las lentes de focal fija y que al final, pues, en cuanto acabas de comprarte una cámara y te venía con la lente de zoom, pues, empiezas a investigar un poquito y bien pronto, pues, descubres que tú lo que te interesa son las lentes de focal fija y normalmente no una, sino tener, pues, varias de ellas, ¿vale? Así que, bueno, esta era la introducción. Espero que te haya servido de ayuda y, bueno, pues, agradeceré los comentarios debajo que tengáis al respecto. Venga, chao. Gracias. 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 Gracias.